Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 72, el poder de rendirme y dejarme guiar. Entrevista con Sassi Labram. Antes de comenzar, quiero invitarte al curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Estoy segura que has escuchado acerca de los beneficios de la atención plena y de cómo poco a poco comienzan a llevar esta práctica a escuelas, oficinas, hospitales, casas. Vemos en internet infinidad de conferencias y artículos que nos muestran todos los beneficios del Mindfulness. ¿Pero por dónde empezar? He creado un curso de 10 días que te enseñará todo lo que tienes que saber para comenzar a experimentar la atención plena y crear tus propias prácticas. Así la adaptarás a tus días, a tu casa, a tu oficina y podrás compartir con las personas que más amas lo más valioso que tienes, tu total y absoluta presencia. Regrésale a tus actividades cotidianas todo el amor y atención para poder disfrutarlas al máximo. Momento presente, momento maravilloso. El día de hoy tengo que admitir que faneé. Me vas a escuchar con una voz un poco más aguda de lo normal, con una risa nerviosa y con una emoción que sale por cada poro de mi piel. Entrevisté a Sasil Abram, a una mujer a la que sigo desde hace años, uno de los referentes de Body Positive en México. La primer mujer que me enseñó a mí que se puede estar feliz en calzones, tengas el cuerpo que tengas. Sasil es escritora, tallerista, conferencista, blogger y subidora de fotos en calzones a Instagram. Sasil es auténtica y me encanta platicar con ella, pues al ser tan ella, te permite también ser tú, algo que me llevo en el corazón. Platicamos acerca de varias cosas, de su trabajo, su proceso, sus mudanzas, terapias, sus sombras y sus luces. Esta mujer está llena de inspiración. Estoy segura que te encantará nuestra charla. De nuevo, en los primeros minutos de la entrevista me notarás nerviosa. ¿Y cómo no estarlo? Ríete conmigo. Así relajamos el cuerpo y el mensaje que tienes, Sasil, llegará a lo más profundo de nuestro ser. Que disfrutes. Mi Sasil, bienvenida a Medita Podcast. ¿Cómo estás? Súper contenta, relajada, lista, chileanda en mi casa y la verdad es muy emocionada que me hayas invitado porque creo que sabes que soy fan de Medita Podcast desde hace bastante tiempo, desde que empezó. Mil, mil gracias, Mar, en serio, de verdad. Yo soy fan de todo lo que haces, la verdad es que justo nos conocimos de una manera muy extraña, no sé si te acuerdas, pero yo estaba temblando mis piernitas porque fui a conocer a Sisi Garza y después de una sesión de pilates que nada que ver conmigo y yo, si de por sí el nervio estaba, era todo mi cuerpo, ahora al hacer fuerza lo hizo todavía más denso y temblaba, 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 temblaba y de repente estoy, me está entrevistando, así de, ah, sí se me está entrevistando. Corte a la mitad de la entrevista, entras a Sasil, Laura. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Era que tú me ubicabas de alguna manera en redes sociales, cero, cero. Pero, y bueno, ya acabó la entrevista, no me acuerdo ni cómo, ustedes se quedaron platicando y yo me fui y de ahí la verdad, o sea, te ubicaba en redes sociales, te seguía y de ahí obviamente me empecé a enamorar más, vi la entrevista que te hizo Sisi y mucho más amor. Quiero que nos cuentes, justo ayer veía la entrevista que te hace Sisi que te pregunta ¿Quién es Sasi? Y creo que es de las preguntas más densas, pero cuéntanos un poco acerca de qué haces, con qué te identificas y si quieres contestar la pregunta de ¿Quién eres? Pues es tu momento. Siempre me ha causado mucho conflicto el ¿Quién eres? Así que creo que me voy a limitar, vamos a decir, hablar entre comillas de mi trabajo y es algo muy peculiar porque siento que se entreteje con mi estilo de vida y con mi vida privada también, cosa que puede ser un poco complicada. Entonces te puedo decir que hoy me considero escritora, tallerista y conferencista, blogger, porque ya te conté que mi blog está en construcción otra vez, pero sí blogueo. Y ya te dije que también subidora de fotos en calzones a Instagram. Y eso es una historia muy particular porque yo hablo sobre body positivity y amor propio y autocuidado. Entonces no siempre fue así. De hecho, desde el 2002, entrando 2013, yo comencé a hablar mucho sobre pérdida de peso. Yo blogueaba sobre cómo bajar de peso y la vida fit y go hard or go home. Ese era como todo mi, ¿cómo te puedo decir? Mi filtro, el filtro con el que empecé a ver la vida porque siempre fui una chica gordita o gorda, por así decir, que aspiraba constantemente a bajar de peso para entonces estar flaca y sentirme feliz. Entonces, antes no era Sassil Abraham, era Sassil Gets Fit y compartía, sí, compartía fotos en calzones ahí para probar mi progreso físico. O sea, subía fotos de antes y después. Mucha gente ya no sabe esto porque yo eliminé todas esas fotos y si no me sigues desde 2013, 2014, no lo sabes. Entonces, las fotos en calzones tienen una explicación y es que yo me sentía nada más, ¿cómo te digo? Libra de subirme en calzones si estaba bajando de peso. O sea, si mi cuerpo, según yo, estaba mejorando. Y cuando recuperé ese peso que bajé y gané mucho más amor propio, no quise, o sea, no era como, ah, ok, tengo que esconder mi cuerpo ahora. Y lo mantuve en calzones. De ahí es la historia de las fotos en calzones. Entonces, considero que es como una parte muy key en mi movimiento en internet. Es lo que lo hace como, vamos a usar la palabra único, ¿por qué no? Y me encanta que cada vez más mujeres se pueden exponer como un acto de amor propio y confianza corporal. El ropa interior, vamos a llamarlo. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Doy talleres, doy charlas y estoy escribiendo mi primer libro que debe salir a fines de este año o el próximo año. Me encanta. Oye, qué emocionante. Justo antes de que tu blog entrara en construcción, anduve yo de Stoker preparando la entrevista y me encanta lo que hablas tanto de yoga, hablas acerca de tu proceso, que creo que muchas conectamos con el tema de que estamos cansadas de estar a dieta, de estar buscando el estar flacas y solo estando flacas compartimos la foto en Instagram. Y si no, ¿sabes? Esconde el brazo, mete la panza. En mi casa decían, saca las boobs para cornear al torero. Una cosa así, no me acuerdo bien, pero todo era físico, todo era en ese sentido de espalda recta, pompas afuera. Estamos cansadas, en primera por postura y en segunda porque mentalmente es un estar buscando, 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 buscando. Y algo que me llamó muchísimo la atención y creo que conecto mucho contigo y muchas conectarán, es cuando escribes que te rendiste. Dijiste hasta aquí. No rendirnos en cuestión de me rindo y ya tiro la toalla, sino el rendirte ante un poder que tú sabías que algo iba a pasar, solo había que frenar, había que dejar de estar luchando. Cuéntanos más un poco acerca de eso. La mayor prueba de resistencia, por así decir, fue cuando estaba muy obsesionada con perder peso. Y de hecho tengo la palabra Surrender tatuada junto a mi chichi derecha. Es tanta, como te digo, la confianza que trato de tener, vamos a llamarle, en el universo para fines de este podcast. Es que, haz de cuenta que yo bajaba de peso y bajaba de peso y era una lucha constante con mi cuerpo, con la actividad física, con la comida. Yo tenía una relación muy desagradable con la comida. La empecé a separar como comida buena y mala, me premiaba si bajaba de peso, me castigaba y lo hacía también con comida o privándome de comida. O sea, sobreentrenaba de más y al final el día, yo quería sentirme bien, te quieres sentir bien y feliz bajando de peso. Pero mi función para bajar de peso era, o más bien mi objetivo para bajar de peso era gustarle más a mi novio en ese momento, que obviamente ya no estamos juntos, sentirme superior. Empecé a sentirme superior a otros tipos de cuerpo y otras mujeres, cosa peligrosísima. Era como una manera de cubrir mis aparentes inseguridades, por así decir. Y me resistía mucho a, vamos a llamarle, mi supuesta adicción a la comida. Yo me puse la etiqueta de soy adicta a la comida, como si la comida fuera algo malo. O sea, de entrada ya estaba mal. Y recuerdo muy bien que fue en verano de 2016 cuando yo sentía que ya había hecho de todo. O sea, ya había luchado con la comida, con mi cuerpo. En ese entonces tenía un canal de cocinada saludable con un amigo, Feed My Dish en YouTube. Y estábamos haciendo un documental de 12 semanas de que quedábamos feed otra vez. Y yo la verdad entré haciéndolo por mi amigo nada más, porque lo quería hacer. Y siempre cuento esto al final de mis charlas, hablando de la rendición. Era un día de verano de 2016. Fue justo antes de cambiar mi nombre de usuario, de Cecil Gets Feed a Cecil Abraham. Y veía mi cuerpo y lo veía todavía, entre comillas, gordo. O sea, como un fracaso todavía, a pesar de los años que ya llevaba comiendo mejor y haciendo ejercicio constantemente. Entonces me puse a pensar, ok, hay muchas cosas en mi vida que han cobrado sentido. Mis emociones, mis relaciones. En ese momento me iba a mudar a la Ciudad de México. Pero no entendía el propósito de mi cuerpo. O sea, literalmente era, ¿para qué? ¿Se puede medio insultar aquí? ¿Para qué demonios? Voy a decir, ¿qué chingados? Tengo este cuerpo. Y la verdad yo no soy una persona religiosa, católica, ni mucho menos. Pero sí soy de confiar mucho. Vamos a llamarle en el universo, el poder superior, como le quieras llamar. Confío mucho en el plan que sea que haya para mí. Y recuerdo que así, cual drama, la rosa de Guadalupe me tiré al suelo, güey. Me puse a llorar de frustración más que desesperación. Pero era como, ¿sabes qué? Hoy me entrego a ti, seas quien seas. Sé que tengo este cuerpo para algún propósito que no soy capaz de ver. Que no lo estoy viendo, no lo tengo claro. Pero te prometo, o sea, literal, esto es real, no lo estoy inventando. Te prometo que si tú me dices fuerte y claro, ¿qué se supone que tengo que hacer? Yo me voy a rifar y lo voy a hacer. O sea, voy a dedicar hasta el día que tú me digas lo que digas. Y literalmente salí, estaba yendo al gym, fui al gym. Al día siguiente fui a un ensayo. Y saliendo del ensayo, no, durante el ensayo abro mi mail en el celular. Y veo tres correos. Veo un correo que me invitaban a salir en la portada de Vivan las Curvas. Un suplemento dedicado a, vamos a decir, mujeres con curvas o mujeres gordas. Porque a mí me gusta usar la palabra como un adjetivo descriptivo, nada más. En la portada, y al final dedicaron ocho páginas a promover el movimiento. Me hicieron una entrevista, hicimos fotos en la Ciudad de México. Y fue mi primera portada en 2016. Sí, o sea, pero fue un correo tras otro. Ese fue el primero. Después tenía uno de Nike, Nike México. Y fue el inicio de una relación que me llevó a hacer una campaña junto con Alexa Moreno, Afra Cuellar y Paola Delfín. Que se llamaba Creen Más. O sea, entrabas a Nike.com y veías a Sassy la gorda en el landing page. Y me llegó también un mail seguido de ese de Aerie, la marca de ropa interior hermanita, por así decir, de American Eagle. Y ya es mi tercer año de embajadora con ellos. Entonces, dije, ¿sabes qué? Ya no voy a luchar más. Ya no puedo más con estas dietas restrictivas. Ya está neurosis por bajar de peso. Sé que hay algo que hacer. Sé que mi cuerpo porta o carga con algún mensaje mucho más grande, tan importante que mi obsesión por bajar de peso. Y la verdad es que habrá sido de esa manera o no. Habrá sido Dios Padre o no. Pero me quedó muy claro que el propósito era más que obsesionarme con lo que me metía a la boca. Literalmente. Y fue cuando más me comprometí con el movimiento. Cambié mi nombre de usuario y comencé a dar talleres y a escribir como escribo hasta ahora. Me encanta. No sé si te sirve de algo la aportación. Me encanta, me encanta porque habla tanto del dejar de luchar. Yo creo que estamos cansados, estamos estresados, estamos tensos. Pero, ¿cómo no vas a estar tensa si estás jalando la correa todo el día? ¿No? Si estás creando tensión, si estás queriendo controlar. Y controlar es simplemente jalar las riendas, traer hacia ti. Yo siempre digo, deja de controlar, de jalar y libera. Cuando liberas, ya no existe tensión, ya no hay, porque ya no lo tienes. Cuando sueltas, cuando te rindes, me encanta la palabra rendir porque es dejar ir, es soltar, es liberar. Cuando liberas el control, ¿no? Mucha gente que tiene tanto estrés y tanta tensión solo porque quieren tener el control de su peso, de su trabajo, de su futuro, cuando no vas a poder tener el control de tu trabajo. ¡Cállate! No hay manera. Y, bueno, también siendo un poco más clavada con el tema de las dietas, leí el otro día en un libro de alimentación intuitiva que decía, si tu coche se descompone, lo llevas al mecánico y si no funciona, culpas al coche. ¿No? Si haces una dieta y la dieta no funciona, te culpas a ti. O sea, ¿por qué eso tiene sentido? Porque tú tienes la culpa de que la dieta no funcione cuando aparte está comprobado que el 95% de las personas que están a dieta suben de nuevo de peso. Entonces, esa culpa que traemos todos los días nos empieza a cargar y nos empieza a dar un peso que luego llegas a redes sociales y dices, Mar, ayuda, por favor, es que no puedo, ya no puedo con este estrés, ya no puedo con esta ansiedad, ya no puedo con este, es que no lo puedo controlar. Y, claro, el problema es que queremos controlar algo que simplemente hay que soltar. Cuéntame. Sí, sí, dime. Te iba a decir que es muy confuso porque cuando yo hablo de ríndete es, ah, conformista, no te cuido. O sea, me gustaría a mí saber tu opinión al respecto porque a veces me siento muy sola en eso. Es como el movimiento body positive, entonces rendirte, dejarte ir, no cuidarte y a mí no me hace sentido. Y yo sé que tú me estás preguntando a mí, pero a mí sí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué opinas al respecto? Porque a veces me siento sola en eso y yo me siento, o sea, siento que hago de todo por mí y menos descuidarme a través del amor propio. No sé si me estoy explicando. Ajá. Yo creo que hay que hacer una, es que no hay como una palabra para surrender tal cual, según yo, en español. Pero creo que sí hay que hacer una diferencia entre rendirnos y entregarnos. Creo que surrender va más hacia entregarnos. Yo tengo uno de los mantras que le copié a Gaby Bernstein que amo y adoro es, me entrego al universo que me guía y me sostiene. Y entonces no solo te guía, te da el mapa, sino te sostiene. Sostiene tu cuerpo, sostiene tu energía, sostiene tus emociones. Entonces ya al sentirte sostenida, al sentirte contenida, es mucho más sencillo seguir. Sí, yo creo que puedes ir a terapia para aprender a soltar, puedes ir a un desayuno de Body Positive con Sassil, puedes meditar todos los días, pero debes de tener herramientas para aprender a soltar, además de amar el proceso. Yo creo que algo que tú me has enseñado es amar ese proceso de, hoy me levanté y me siento fatal, y a lo que sigue, y aprender a estar en el fatal, y aprender a hoy no me gusté en el espejo, pero no pasa nada, mañana sí. Y me voy a tomar una foto en calzones y la voy a subir en la que no me gusto. Eso me encanta, porque le das la vuelta al, no, mete la panza y tienes que salir perfectamente en Instagram. No, no, dejemos de hacer eso porque solo estamos haciéndonos daño. Bueno, cuéntanos un poco más acerca de ese proceso. Del 2016 para acá, ha habido muchos cambios, bueno, te he seguido, ya has hecho muchas cosas, y qué destacarías de ese proceso, lo mejor y lo peor. Enseguida me popearon en la mente algunas cosas, y definitivamente el primero es la transición, de decir, ya no soy esto, porque sí nos llegamos a definir, a definir, perdón, a través de nombres de usuarios, y nuestro trabajo, y la imagen que vamos hacia afuera. La verdad es que yo nunca me he considerado una persona como fake, que si lo tuyo es ser falso, mira, hija, date, o sea, yo no estoy aquí para juzgar. Pero a mí yo siempre digo que no me sale no ser yo, o sea, al final del día me explota en la cara cada vez que intento no ser yo, las pocas veces que lo he intentado. Entonces, era como, yo ya no quiero ser esta morra wanna be fit, porque es un estilo de vida que no está funcionando, al menos como lo he concebido yo para mí. Y era como decir, ya no soy esto, ese es mi nombre de usuario, nuevo, por así decir, era una manera de liberarme, ¿no? Y no te voy a decir como repercusión, pero sí hubo personas que se fueron, se salieron de mi vida, que se sintieron, sintieron que fui malagradecida con ellos, o que me rendí, que me volví una floja, que no logró bajar de peso y quedar fit. Entonces, yo sabía que eso iba a pasar y que iba a haber, pero la libertad que yo sentí literalmente al borrar todas esas fotos, y no es porque me avergonzara para nada de mi pasado, sino no hablaría de él, pero si era como, ya no quiero que la gente vea esto, no quiero que la gente vea que esto se convirtió en algo tóxico para mí, y que ellos digan, ah, no importa, con tal de bajar de peso voy a hacer lo que Sassi le hacía. Porque es confuso y porque ponerte allá afuera igual, cada quien lo va a interpretar a su manera. Entonces, esa fue la primera parte del proceso, que era como decir, hasta aquí llegué y ahora quiero compartir, amarme, o sea, quiero trabajar en amarme y conocerme. Y justo coincidió con que me mudé a la Ciudad de México a los, no sé, dos meses de hacer ese cambio. Y fue increíble, porque estás en una ciudad enorme, sola, entre comillas, pagando una renta por primera vez en mi vida, compartiendo un espacio con otra persona, en el metro, comprando para lo que te diera, y la verdad ese fue un baño de realidad increíble para mí, y que me obligó y me ayudó a crecer mucho, y me hizo ver que a veces no es, ay sí, el yoga, el retiro, la leche vegana y tal, o sea, que hay un mundo real allá afuera que a veces esas cosas son un lujo, ¿sabes? Y aprendí a valorarlas y aprendí a, como te digo, a no juzgar a los demás, a decir es que no te cuidas, no te quieres, qué hueva, o sea, ¿sabes? Es como que la gente debe hacer tiempo para amarse, y hay un mundo real allá afuera. O sea, hay papás que trabajan todo el día, que tienen hijos, que se mueven como puedan, y sí fue un golpe de realidad que yo necesitaba mucho, y me hizo tratar de buscar, como te digo, o sea, cómo compartir más herramientas para que más personas, no importando su estilo de vida, pudieran cuidarse, y así fue como tope justamente con la meditación, o sea, es algo que creo que puedes hacer en cualquier lado. Claro, claro. Digamos que fueron esas dos partes, y obviamente las oportunidades, digamos, laborales que comenzaban a salir, lo que ya te conté, la revista, escribo para Marie Claire, campañas y demás, y al final me regresé de la Ciudad de México por varias razones, ¿no? Ese regreso igual fue interesante porque me di cuenta que a lo mejor estaba allá buscando algo que no estaba encontrando, o sea, me di cuenta que las redes sociales eran un mundo de eventos, de freebies, de posteos, de hashtags, y está ok, te digo, no lo estoy juzgando, pero no es lo que yo quería para mi contenido y para nutrirme de, entonces usted puede regresar a Mérida, una hermosa ciudad muy tranquila, y viajar constantemente, y digamos que la última parte del proceso ha sido entrar a una relación, hace casi seis meses, la primera relación saludable que he tenido en mi vida, y en la que me siento muy contenta. Tratando de sumarizar los cuatro eventos más significativos, creo que serían esos. Me encanta porque aparte todo lo ves en positivo, es algo que es bellísimo, y siempre lo pones, ¿no? Porque, ¿por qué verlo en negativo? Tienes la decisión de verlo de las dos maneras. ¿Por qué hacerlo? Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, el reto del mes, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud, que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti, que tanto lo necesitas. Solo tienes que visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales. Quiero que me cuentes cómo la hiciste para conectar contigo y saber que, por ejemplo, la Ciudad de México, el freebie, el blog, que no estamos juzgando, que la vida de blogger es increíble y si la quieres, si la tienes, felicidades, pero cómo la hiciste para conectar contigo para saber que no era para ti. Más allá de la decisión que tomaste, creo que es bien importante tener herramientas para conectar, para decir qué carrera elijo o por dónde va la cosa, cómo la hiciste para conectar, qué herramientas tenías y tienes para hacer ese click, para escucharte. Creo que primero mucha claridad en lo que quieres y algo que mi terapeuta en ese momento me preguntaba mucho cuando yo llegaba y me veía atorada era qué quieres, qué quieres, qué quieres y yo ya la aborrecía porque sentía que le pagaba la hora para que me echéan la misma pinche pregunta. Me cayó el 20 y dije, a ver, me han dicho, o sea, porque amigos, incluso familiares y así era como colabora con esta persona, arrímate a fulano, pide el contacto, salen sus videos y yo como que decía, ¿sabes qué? No, o sea, yo no estoy aquí por los números, por la fama, por el show, que obviamente es parte de tu chamba ser reconocida porque llegas a más personas y puedes sostenerte del trabajo que estás haciendo, entonces, sí tenían un punto, pero yo sabía que si hacía las cosas por hacer, si me ponía a buscar fama en lugar de trascendencia, me iba a perder, ¿sabes? Entonces, era probarlo, primero fui y recuerdo muy bien que fui a un evento, sí, fue un evento de tal marca como High End de maquillaje, de los primeros eventos a los que iba y era de que, ok, me maquillé, me produje, me desvelé, pagué Ubers para que me regalaran una crema, o sea, dije, me vale la pena esa inversión de energía, conocí gente que me vaya a sumar en la vida, me voy con un nuevo amigo del evento y dije, no, o sea, yo ni tomo ni me desvelo ni nada, repito, no estoy juzgando nada de esto, pero yo ya sabía que yo quería un estilo de vida libre, que pudiera moverme, que pudiera estar en el sol, el calor, la playa, que me mantuviera conectada con mi cuerpo y tristemente me desconecté mucho de mi cuerpo en la Ciudad de México porque tenía que vestirme para que no se viera a mi cuerpo, o sea, me tenía que poner jeans y playeras de franela largas que me taparan las nalgas porque no me sentía segura en el metro, salía desmaquillada, que digo, no me maquillo usualmente, pero intencionalmente no me ponía bonita entre comillas porque me sentía vulnerada, o sea, me sentía en peligro todo el tiempo y eso definitivamente te desconecta de tu cuerpo, aparte compartí espacio, yo soy muy de estar desnuda todo el día en mi casa, entonces me desconecté, me desconecté mucho de mi cuerpo y dije, ok, estoy aquí para hablar de amor propio, body positivity, autocuidado y esta ciudad no me está permitiendo conectar de esa manera conmigo, no sé si me explico, sin embargo, las oportunidades laborales ahí están y viajo muy, por eso es que viajo muy seguido a la Ciudad de México, pero me di cuenta de qué quiero, primero me hice la pregunta de qué es lo que quiero, literalmente, cuál es el estilo de vida que quiero, de qué personas me quiero rodear, cómo me quiero alimentar, qué prácticas físicas quiero tener y me di cuenta que quizá la ciudad no hacía match, no se alineaba con las cosas que yo quería para mí y es tan sencillo como decir, quiero poder ponerme en mi mat en la mañana a meditar bajo el sol sin escuchar claxon, o sea, es algo tan sencillo que no me puede dar la ciudad y esa fue una herramienta que usé y también terapia, llevo más de seis años lleno a terapia, frecuentemente, ahora te voy a decir que es regular, pero yo promuevo la terapia 100% y eso ha hecho me encanta, me encanta porque justo no te lo pregunté a ti pero antes antes de entrevistar a quien sea les pregunto ¿ha sido terapia? por favor, podemos hablar del tema porque creo que es algo que necesitamos sacar, necesitamos normalizar el tema de la terapia. El otro día brincaba y bailaba porque Oprah anunció una nueva serie que hace aparte en colaboración con el príncipe Harry lo cual se me hace mágico que es acerca de las enfermedades mentales y Oprah dice mi idea o sea, la intención porque todo ella es intención es que sea tan normal ir a terapia que lo platiques en una comunidad familiar y necesitamos hablar de terapia, necesitamos platicar de ay, yo fui a terapia un año hice esto y luego logré y luego regresé y tiene que ser algo del día a día porque ya, por Dios, la terapia no es para locos, superemos esos temas como la meditación no es para gente extraña, hippie en el monte con un turbante, como el yoga no es para hippies abrazar árboles, no, o sea, como ya, quitémonos esos estereotipos, dejemos de querer controlar, ¿no? encasillar a todo mundo y todos hagamos de todo y todos sanos, felices, encuerados en nuestras casas, en calzones. Exacto, exactamente y la terapia sí tiene mucha connotación negativa, o sea, yo no sé, a mí la vida desde muy chiquita me presentó a una psicóloga, o sea, yo era esta niña rara, entre comillas, en la escuela, me distraía con todo, me desespera, bla, 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 y creo que desde, no sé qué te puedo decir, secundaria o primaria, yo ya iba con la psicóloga de la escuela, entonces, en lugar de hacerme sentir mal, yo iba, Marta, puro feliz de qué me van a preguntar, qué voy a hacer, o sea, psicólogas me ven así como pobre niña que está aquí, ¿sabes? ellas mismas percibían su chamba como que había algo mal contigo, entonces, mi approach de terapia, de test, de autoconocimiento, empezó muy chiquita, muy, muy chiquita, y sí tuve esa bendición de ser considerada loca desde bebé, porque se me hizo algo muy normal, y cuando yo lo recomendaba, mis compañeras me decían, no, es que yo no estoy loca, no, 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 es que mis problemas, yo sé cuál es la solución a mis problemas, no tengo que confiárselos a una extraña, y a mí eso se me hacía extraño, porque si tienes una infección, si tienes dolor, vas al médico, ¿sabes? y porque si tienes una situación mental emocional, se te hace tan fuera de lo común, ir a terapia, es lo que yo no entiendo. Además de que hay que, hay que quitarnos el miedo a esas cosas, yo también fui a terapia de pequeña, y fue la terapia más random, o por lo menos lo que yo me acuerdo, creo que fue primero de kinder, que terapia del habla, porque yo no decía la R, imagínate, iba a ser mal del celo, entonces, o sea, no podía yo no pronunciar la R, me acuerdo perfecto de que me daban un carrito en una pista, y tenía yo que hacerle hasta que me salió, y esa fue mi primer terapia, y no tenía nada que ver con el tema psicológico, simplemente fue una terapia de habla, y hay millones de terapias, hay millones de formas de, si el consultorio de psicólogo uno a uno no hace clic contigo, investiga, explora, hay miles de formas de ir a terapia, yo tuve acercamientos con grupos, hice una dieta de polvos, y lo digo como, pero bueno, mi último acercamiento de dieta, cuando dije ya hasta aquí, y de nuevo, también yo también dije, hasta aquí llegué, con el tema de las dietas, fue dietas de polvos, en las que te hacían acompañamiento de grupo, la verdad es que el acompañamiento de grupo fue hermoso, el tema es que siempre hablábamos de dieta, no del trasfondo, y no de todo lo que venía detrás, siempre hablábamos de, ay, ayer me salté la dieta, porque me comí una pechuga de pollo, porque aparte de eso era saltarte la dieta, y la verdad es que no me lo tomé, yo muy en serio, pero el poder compartir, el acompañamiento, el hacer comunidad, también ayuda, entonces, igual y tu forma de terapia es una clase de yoga, igual y tu terapia es uno a uno con un psicólogo, con un coach, con un, porque aparte ahora hay, somos muchos coaches, hay life coach, hay health coach, hay business coach, así que tú decide con quién quieres ir, y acércate, explora, igual y no es para ti, igual y dices, estas dos locas voy a explorar, y me escribes en un mes, la peor experiencia de mi vida, está bien, pero ya lo probaste, ya lo probaste, igual y lo tuyo es sentarte en silencio, una hora en meditación, y ser tu propio terapeuta, también está bien, la mayoría de la gente me ha dicho que extrema, pero hay gente con la que conecta con el silencio, y está bien, está increíble, siempre les digo, si mi voz no te gusta en la meditación, está bien, hay miles de voces más, así que explorar, seguir, seguir, experimentando, creo que es la manera, y si hablemos, hablemos de terapia, porque aparte es súper rico, a mí la verdad es que me encantaba ir al psicólogo, es un alivio, sí, ahora me escuchas, ¿no? como, es rico, la verdad es que es súper lindo, y te enseña cosas, herramientas, tips, que ni te imaginabas, la verdad es que yo, yo también, yo empecé a ir a, o sea, estuve un año en psicólogo, justo en el 2016, y después de la dieta de los polvos, porque dije, no, esto, esto del peso no, ya no es físico, tengo, tienen que ir más allá, conocí a Nariz Mendy, fui a su curso, me, me, me conectó con una terapeuta, y fue tan bello ese año, de poder ir a platicar, de poder compartir, de simplemente sentarme y decirle, hoy estoy harta, platícame tú, ¿no? y ya, poder como aliviar ese estrés, esa tensión, sigamos, vayamos a terapia, vamos a regresar, porque ya no es, tú dale, pero, quiero que me platiques acerca de Brave Strong Worthy, porque me encanta el movimiento, me declaro súper, súper fan, y quiero que nos cuentes más, para que más personas se unan, ay, gracias, bueno, básicamente fue, te voy a contar muy en breve el origen del movimiento, y de hecho salió, en 2015, cuando yo todavía andaba, yo tomaba CrossFit, y la verdad es que me encantaba, ha salido y me gusta el CrossFit, aunque no lo practico, lo practiqué tres años, pero al box en donde iba, en alguna ocasión me hicieron un, mini bullying, porque decidí tomarme un break, y recuerdo que alguien hizo un comentario, así como, sí, este, vas a volver llorando, y sí, por tanto comer pancakes, o sea, algún, algún comentario, haciendo referencia a mi estilo de alimentación, etcétera, que ahora, viéndolo en retrospectiva, no fue tan ofensivo, simplemente, yo lo tomé muy personal, pero, me dio gusto, porque fue el detonante, para escribir un post, sobre el body shaming, o sea, avergonzar a alguien, por su aspecto físico, y cuando terminé de escribir el post, vi que utilicé, tres palabras, que puse en mayúsculas, y decía, eres valiente, porque bla bla bla, eres fuerte, y eres digna, y dije, mmm, qué tal si uno, estas tres palabras, y a mí me encanta hablar en inglés, y nada más, así, por puro show personal, empecé a usar el hashtag, break strong worthy, para hacer una referencia, a ese post, y un post que era en contra, de algo, en este caso, el body shaming, se convirtió en un movimiento, en contra de nada, y en pro del amor propio, porque después encontré, que era el concepto de amor propio, entonces, básicamente empezó así, como un hashtag, que yo utilizaba en redes sociales, y si lo buscan en Instagram, se van a topar con posts míos, desde 2016, que es cuando reactivé mi cuenta, o cambié el nombre de mi cuenta, y, pues nada, o sea, empezó siendo como algo muy personal, y de repente, me encontré dando talleres, hice una cuenta en Instagram, aparte con ese nombre, y digamos, que es un movimiento, que promueve el amor propio, y como parte de ese movimiento, hay actividades, que es el We Shine Brunch, es un brunch, donde todas y todos brillamos, donde elijo ciertos temas de amor propio, y comemos, y convivimos, y doy charlas y conferencias, a donde me llamen, y me busquen también, a donde me digan, me encanta hacer esta parte, de alguna empresa, tiene un perfil de empleados de este tipo, y personalizo las charlas para ellos, para ellas, y es súper cool, y también me gusta hacer actividades, en redes sociales, para quienes obviamente, no pueden estar de manera presencial, que es el Swim Love Challenge, donde subimos fotos, en traje de baño, como de marzo a agosto, más o menos, porque, para quienes tienen algún tema de cuerpo, se les hace muy difícil, primero, ponerse un traje de baño, sentirse cómodas, bonitas, en un traje de baño, exponerse en la playa, e imagínate, tomarse una foto, y subirla, entonces, este challenge, salió de la idea de, vamos a hacer el detox de 21 días, y el programa, no sé qué, eran los challenges que vienen, yo dije, wey, y si mejor no hacemos nada, wey, y nos mostramos como somos, y nos divertimos en el cuerpo que tenemos, entonces, es una manera de interactuar con gente, y también buscas el hashtag, y hay fotos preciosas, y las reposteo, y eso lo hago como una temporada, de seis meses, por así decir, y siempre trato de mantener, como esta comunidad, digamos, activa en redes sociales, porque yo sé, que no puedo llegar, en un ratito a todos lados, y que no todo el mundo, a lo mejor tiene acceso, a los talleres y demás, entonces, se puede decir, que es eso, y los updates, pues están en el Instagram, ahí puedes ver fotitos de los talleres, y de todo lo que ocurre, así, fue un accidente también, como todo mi trabajo, un fabuloso accidente, pero justo, y lo creo, a mí de repente, también me pasan esos accidentes, que van creciendo, van creciendo, van creciendo, y es tan auténtico, que por eso funciona, porque si lo planearas por horas, y por horas, y por días, y por meses, no jala, o sea, deja de hacerlo, deja de pelearlo, deja de tensar, deja de luchar, deja que fluya, y justo por eso funciona, y justo por eso, me encanta todo lo que haces, muchas gracias Mara, significa un montón, de verdad, de verdad, oye, cuéntanos, dónde te encuentran, antes de pasar a las preguntas finales, perfecto, la verdad, digamos que mi red social principal, es Instagram, estoy como Sassil Abram, así, mi nombre tal cual, mi blog, para cuando esto salga, ya debe estar, así como, open running, Sassil Abram.com, mi mail por ahora, es Sassil Abram, arroba gmail.com, y básicamente Facebook y Twitter, también es Sassil Abram, porque no es un nombre muy común, entonces, aparte todos los usuarios, Sassil Abram, para cualquier cosa, charlas, conferencias, talleres, campañas y demás, ahí están mis redes sociales, abiertas, es todo. Me encanta, oye, y ahora sí, para terminar las preguntas, oficiales del podcast, qué emoción, ok, vamos, qué es para ti meditar, ay wey, es cliché, pero estar conmigo, darme el tiempo, para estar conmigo, nada más, simple. Me encanta, y para ti es un cliché, pero nadie lo había contestado. Ay, qué padre, estar conmigo. ¿Cuál es tu meditación favorita? Cantar, no sé si cuente, pero cantar, yo no pienso en nada, ni nadie, cuando canto, no existe nada más que yo cuando canto, sí, es esa. Me encanta, oye, y tres cosas que te ha dejado la meditación. ¿Cómo? Repite, perdón, perdón. Tres cosas que te ha dejado la meditación. Ay, autenticidad, conexión, y empatía. Ay, qué bonito, la empatía, tampoco había salido. Muchas, muchas gracias, mi Sácil, hermosa, por compartir con nosotros tu energía, tu felicidad, tu autenticidad, la verdad, la verdad es que me encanta poder platicar contigo, soy fan, así, sí estoy faniando y qué. Ay, mi vida. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por platicar, por estar en estos minutos con nosotros, gracias a todos los que llegaron hasta acá, en la, en esta plática, les mandamos un beso enorme, un abrazo gigantesco, y quiero que nos vayamos con el, repítete todos los días, soy valiente, fuerte, y digna. Me encanta, muchas gracias. Gracias a ti, Mark, un besote. Gracias, mi querida Sácil, por esta gran charla, me siento súper honrada de tenerte en Medita Podcast, y de poder compartir este mensaje tan importante. Gracias a ti por escuchar, y por llegar hasta este momento del podcast, es para mí un gran honor, el poder llegar a tus oídos, el que descargues este episodio, y poder compartir, meditar juntos, y ser parte de tu proceso. Espero esta sesión te haya gustado e inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber tu opinión a través de redes sociales, y reseñas en las plataformas del podcast. Si Medita Podcast te ha ayudado, y estás buscando cómo apoyarlo, compártelo con un amigo, con un compañero de trabajo, con alguien a quien veas todos los días. Así seremos más los que meditamos, elevamos nuestra energía, y sonreímos desde el corazón. Gracias de verdad por hacer que Medita Podcast llegue a su sesión número 72, con más escuchas que nunca. Gracias, gracias, gracias. Antes de cerrar, un pequeño recordatorio. Están abiertas las inscripciones para el curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Si quieres llevar la atención plena a tu casa, tu trabajo, y a tu vida, haciendo que cada instante valga, disfrutando más del momento presente, este es el curso para ti. 10 días a tu ritmo, en tus tiempos, todo lo que tienes que saber de la atención plena, actividades que te ayudarán a experimentarla, y cómo llevarla a tu día a día, en cosas que ya realizas. Dejaré el link del curso en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar más episodios de Medita Podcast, y saber más acerca del proyecto, te invito a visitar Medita Podcast.